¡Maite! ¿Qué pasa, Paco? Que vengo del médico y me ha dicho que me quedan seis horas de vida nada más. Así que vámonos a la cama que nos vamos a estar a las seis horas ahí dándole que te pego haciendo el amor. Mira, yo paso que estoy cansado. ¿Cómo? Paco, tú mañana no te tienes que levantar temprano. ¡Maite! Dime, Paco. A ver, tú dime a mí cómo yo aquí te puedo hacer feliz en la cama. No me despiertes. Paco. Dime, Maite. ¿Tú a mí me quieres? Te quiero con locura. Pues demuéstramelo. A ver qué es lo que tú quieres que yo haga yo por ti. Pues mira, han montado el circo. Nos vamos hoy esta tarde. Y cuando esté ayer domado con los leones te lanzas a la pista y luchas contra un león. Y demuestras todo el amor que sientes por mí. Tú estás zumbado. ¿Cómo me había... Maite, ¿qué estás pensando? Que te veáis muy pensativa. Lo feliz es que éramos hace 20 años, Paco. Pero si hace 20 años tú y yo no nos conocíamos. ¡Por eso! Me duele la cabeza, doctor. Creo que tengo jaquica. Joder, Maite, mira que sabía yo que ni jugando a los médicos echábamos un kiki. Pero yo me duele la cabeza, ¿verdad? Gracias por ver el video.